En realidad hoy nos convocamos para reconocer a los reconocidos. Es un homenaje que hace un reconocimiento que hace la Universidad, los autores de este documedia, tan controvertido en el buen sentido de la palabra, pero que ha dejado y ha instalado un debate en la sociedad Rosalina muy importante. Haber recibido el premio Rey de España a nivel internacional, una universidad pública, es una cosa que nos llena de orgullo. El reconocimiento también tiene que ver con que es una producción madura desde el punto de vista técnico y de producción, y que además tiene una carga muy importante desde lo social y porque da respuesta a una respuesta incluso explicativa a una problemática que es muy acuciante para todos. Me parece importantísimo que lo hayan realizado y contento también de poder venir acá y participar. Y me parece también bárbaro que hayan obtenido una mención, un premio, porque increíblemente, pero eso hoy en día también significa un poco de divulgación a veces para este tipo de cosas, que a veces no encontrás otros medios que lo divulguen porque se mezcla con una cosa muy política por esa historia. Así que, bueno, estoy contento con eso. Queremos demostrarle a nuestros trabajadores en este informe el afecto que tenemos por ellos. Gracias por ver el video.